El Nuevo Israel, la Iglesia, nosotros, salimos de Egipto, del mundo, y nos dirigimos hacia la tierra prometida, hacia la cruzalía celestial, en la cual seremos admitidos en la segunda venida de nuestro Salvador. Mientras este tiempo transcurre, desde la salida de Egipto, desde nuestro bautismo, hasta la entrada de la tierra prometida, gemimos bajo el peso de las constantes calamidades y persecuciones que nos suscitan a los enemigos de nuestra salvación. Pero a pesar de todo, venceremos, disponemos de unas armas magníficas, avaladas en la promesa de la victoria. Los poderes enemigos que se oponen al pueblo de Dios, a nosotros, en la Santa Iglesia, nos los presenta hoy en la liturgia de la Misa, bajo la figura de Job y de Esther. Y en la significada descripción que hace de ellos el Epístolo de la Misa. Job, como sabemos, es un varón sencillo, recto, temeroso de Dios. Por eso, justamente, desea Satanás tentarlo. Y Satanás alcanzó autorización de Dios para disponer de sus bienes y de su cuerpo. como lo vemos en el Epístolo. Esther conoce los siniestros planes figurados por Amán para exterminar en un solo día a los israelitas del pueblo de Persia. Pero ella suplica al Señor y alcanza de él la salvación de su propio, como lo vemos en el introductor. En Job y en el pueblo de Israel, condenado al exterminio por Amán, vemos con la sagrada liturgia de nuestra santa Iglesia. Nos vemos a nosotros mismos cercados, deprimidos de enemigos por todas partes. Así sucede siempre con todos los que se ponen al lado de Dios. precisamente, precisamente, porque siguen los caminos de Dios, por eso desea Satanás tanto tentarlo. Y el Señor le ha concedido autorización para eso. Un pueblo de Dios que no es odiado y perseguido por Satanás, no es verdadero pueblo de Dios. Una Iglesia que no sea oprimida y hostigada constantemente por el enemigo, no será la Iglesia de Dios, la Iglesia de Cristo. Su consigna es la lucha. Y nosotros cruzamos, no en contra de la carne y de la sangre, sino en contra de los espíritus y potestades, como dice San Pablo, diseminados por el aire. Dios concede a estos malos espíritus poder sobre la Iglesia. Y los vemos personificados a estos malos espíritus, en manos de sus obispos, 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 para que los tienten y persigan a los buenos y para que de este modo sean probados en la lucha y en la persecución. Sin embargo, Satanás no puede dar ni un paso más allá de lo que el Señor le permite. No hemos de tenerle miedo a nada. Como dice el carabal de la misa, Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. En el Santo Bautismo, en la Santa Iglesia se nos proporciona la armadura de Dios. Con ella podemos resistir y salir victoriosos de todos los ataques. Dice San Pablo, ciñémonos, pues, los domos con el cinturón de la verdad. Vistámonos de la coraza de la justicia y calcemos los pies con la disposición para propagar el Evangelio de la paz. Sírvanse, dice, sobre todo, del escudo de la fe, para poder extinguir todos los lados del Espíritu humano. En nombre del Padre y del Espíritu Santo.